¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy es un vídeo para que ustedes me expliquen las cosas de la vida. Siempre hago vídeos explicando, no me entiendes. Pero ahora es el turno de ustedes de enseñarme, informarme, porque yo soy francés y estoy en Colombia para la cuarentena, en el hermoso país de Colombia. Y ahora hay una nueva telenovela que se llama Matarife, que es con Álvaro Uribe. Porque, bueno, yo conocí Colombia ya cuando Álvaro era presidente, en el 2008 conocí Colombia, todavía estaba Álvaro Uribe de presidente. Pero entonces hay una controversia porque muchos lo quieren, otros lo odian. Entonces aquí en este vídeo es para respetar opiniones. Si tú lo amas, te apoyo. Si tú lo odias, te apoyo. Bueno, voy a decir lo que pienso. Yo pienso que obviamente Escobar, perdón, no lo hice a propósito. Bueno, que estoy muy espontáneo, no corto mucho los vídeos, si se dan cuenta. Bueno, entonces me parece que Uribe, para mí, personalmente, no es bueno. Obviamente tiene cosas positivas como cada humano. Yo creo que el más matón de la historia de Hitler, por ejemplo, Hitler. Bueno, no voy a comparar Hitler a Uribe, pero Hitler que fue de lo peor de lo peor. Igual muchos decían que hacía cosas buenas, hizo buenos hospitales, carreteras. Subió mucho la economía de un país que está en quiebra. Entonces, si todos tenemos lados positivos, el más matón de la historia, el más malo puede tener sus lados positivos. Entonces, obviamente, todos tenemos cosas positivas, pero cosas negativas de Uribe, que me parece, pues, yo escuché que él tiene muchas probabilidades en Medellín, y él tiene mucho dinero. Pero entonces, ¿por qué no da el dinero a la gente? Si soy político, pues yo pensaría en ayudar a la gente. El político es ayudar al país y la gente. Entonces, ahí me parece como contradictorio tener tanto dinero y no invertir para la gente. Incluso lo hacía Escobar, hablando de Escobar. Bueno, aunque no iba a hablar de él, pero se me nació, se me ocurrió. Bueno, ¿qué más hizo de malo? Pues, ahí me tienen que corregir colombianos. Yo soy francés, la política no es lo mío, si la de mi país es mala, entonces la de colombiano, ¿cómo va a ser fácil para mí? Entonces, que él subió la edad para tener la pensión. Lo que he leído, ¿será verdad? No sé. Que subió la gasolina, el precio de la gasolina, lo que es bastante malo, subir el precio de la gasolina. O que subió el IVA. Bueno, son cosas negativas, entre otros. También escuché los falsos positivos, que él decía que más la gente mataba guerrillero, bueno, la gente, los soldados, más iban a ganar primas. Y que muchos se acusaron de eso y mataban a campesinos para hacer falsos positivos. Entonces, aunque me tienen que explicar en los comentarios, pero con amor, nada de guerra, si uno no está de acuerdo, digan, bueno, no estoy de acuerdo, tal, tal, tal. Y no, ay, usted es un bobo, no, así no es el humano, ¿no? O sea, si criticamos a Uribe o si lo queremos igual tenemos que comportarnos bien, mostrar el ejemplo. Si uno critica a alguien, pues muestra el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, escuché, entonces, sí, esa ley de falsos positivos, entonces, porque me parece que no es, no sé por qué lo culpar tanto a él. Ahí me explican, no digo que, ay, lo defiendo, no. Pero si él inventó esa ley y que la gente la hizo mal, entonces, no sé por qué lo odian tanto a él. O sea, él pensó tal vez hacer el bien diciendo que los soldados mataran guerrilleros y que tenían más plata. Luego, si los soldados son locos y matan campesinos, bueno, obviamente, él inventó la ley, pero al final me parece peor el soldado que hacía eso. Entonces, explíquenme esa controversia sobre él y esa ley, qué les parece, qué no me enteré, qué es lo que no sé. Obviamente, yo no sé mucho, no sé mucho, no digo que soy un conocedor, no leo mucho sobre la política, la verdad. Entonces, sí, eso me parece muy grave. Entonces, sí, ahora está la serie y entonces quiero que me expliquen un poco ustedes, mis amigos colombianos o colombianos o latinos, todos los que les gusta la política. Entonces, sí, y también escuché que Daniel Mendoza, el que hace esa serie, va a ser asesinado. Entonces, muy grave, espero que no lo asesinen. ¿Y qué? Entonces, ¿dónde lo están viendo ustedes? Explíquenme que yo no la vi, me dicen si les parece buena y me cuentan un poco de esto. Sin pelea, sin mal genio, con argumentos filosóficos, inteligentes y para ir al paraíso todos juntos. Entonces, si me pueden contar eso, será un video cortico para preguntarles que me cuenten un poco en los comentarios. Yo estaré respondiendo, preguntando y cada quien tiene su opinión y hay que respetar la opinión de todos. Obviamente, con, o sea, tampoco la opinión bien grosera de alguien. Si alguien se va a matar es bueno, ya está mal. Pero si a uno le gusta Uribe por tal razón, pues hay que respetarlo, ¿no? Y si a uno no, ya también hay que respetarlo. Bueno, se acaba el video, era solo una pregunta. Nada más, nada menos. Los amo. Casi sacáis a cuarentena en Colombia. Bueno, veremos, porque no se sabe. Y yo no abandoné el país de Colombia durante esa cuarentena, ¿no? Como muchos extranjeros que estuvieron acá y se fueran para la cuarentena. Somos luchadores los extranjeros que nos hemos quedado en la madre patria de Colombia. ¡Suscríbete al canal!